Bueno, ya estoy aquí en sala de entrevista con nuestro tema principal en la tarde de hoy. Yo lo anunciaba al comienzo de nuestra emisión y es que reconocer la presencia de la discriminación, la violencia y el acoso laboral y los daños sobre todo que provoca para la dignidad de los seres humanos es uno de los mayores aportes del decreto número 96 aprobado recientemente como instrumento jurídico que sobre todo protege a los trabajadores cubanos a partir de la identificación, de la prevención, control, además asistencia y capacitación de todos los sujetos vinculados al espacio profesional. Conocemos más sobre este interesante asunto. Me acompaña en la tarde de hoy Ingrid Travieso Rosabal, directora de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en nuestro país. Un gusto Ingrid que esté con nosotros compartiendo esta emisión. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. También queremos agradecer la posibilidad de estar en este espacio y la posibilidad que nos da la revista de llegar a muchos hogares en la tarde de hoy. Familia cubana pendiente a este tema que lo hemos anunciado también en las redes sociales. No es menos cierto que el acoso, la discriminación y la violencia, sobre todo dentro del ámbito laboral, constituyen una temática totalmente compleja. La Constitución de la República instituye el derecho de igualdad de los ciudadanos ante la ley, así como el respeto que gozan de vivir sin discriminación. Por lo tanto, se hace necesario dar a conocer la importancia de este decreto y también su contenido. ¿En qué consiste? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, el decreto, como bien comentabas, tiene que ver con la protección a los derechos de los trabajadores. No es un instrumento que quede solo, sino que tenemos cierta robustez en materia legal, ya que no solo la Constitución, también el Código de Familia, el propio Código de Trabajo, protege a los trabajadores en el ámbito laboral sobre estos temas. Nosotros estamos previendo que el decreto, además de ser un instrumento de acción, se convierta en un instrumento de prevención, de capacitación, de información a todos los trabajadores. Es una norma que no se ha realizado o no se ha elaborado únicamente por el Ministerio de Trabajo, sino que también en el marco del programa de trabajo digno y en su interrelación con otros programas, como puede ser el programa de adelanto para las mujeres, el programa de lucha contra la discriminación, contra el racismo, la discriminación racial, y otros en materia de política laboral también, otras regulaciones, se interrelacionan para visibilizar también un poco este fenómeno, que si bien no es algo que nosotros querramos ni que quisiéramos que estuviera presente en el ámbito laboral cubano, existe y está teniendo un grupo de manifestaciones que se han ido identificando en el marco de los análisis de empleo que realizamos cotidianamente. Por tanto, nosotros estamos promoviendo que este decreto se convierta en un instrumento de prevención, de acción, de información a los trabajadores y a los empleadores. Ahora, ¿cómo saber, sobre todo, discernir cuando estamos siendo víctimas de este tipo de manifestación, pero también saber defender nuestros propios derechos en nuestro centro de trabajo? Bueno, lo primero que nos permite el protocolo, entre tantas otras normas que existen que ya mencionábamos, es la posibilidad de que el trabajador reclame su derecho. El trabajador que sienta que está siendo vulnerado su derecho por cualquier motivo, puede reclamar ante las instancias que están hoy concebidas, previstas en la ley, y el protocolo es un mecanismo más, es una posibilidad más para realizar esta reclamación en el ámbito laboral, en el entorno de la entidad, que si bien para el sector estatal existe el órgano de justicia laboral que le permite a los trabajadores hacer su reclamación sobre un derecho vulnerado, en el sector no estatal también está la posibilidad a través de las formas asociativas de trabajo, que los trabajadores que estén ahí contratados, ya sea en las formas asociativas, en las formas cooperativas, puedan reclamar al órgano colegiado y a través de la legislación laboral vigente. También el protocolo le da la posibilidad a las personas de que hagan su reclamación de derechos por esta vía. Y es lo que todas las personas debieran conocer, no solo el trabajador, también está previsto que son objeto de este protocolo las personas que acceden o que optan por acceder a un cargo o a un puesto de laboral, las personas que optan por una promoción a lo interno de la entidad, los estudiantes que están realizando prácticas o que son ubicados anticipadamente, en el caso de los estudiantes de los cursos diurnos, tanto de nivel superior como de nivel medio, y son de las personas a las que protege este instrumento o esta norma. Y este instrumento, esta norma, precisamente porque ya nos comentaba sobre todo a quién va fundamentalmente dirigida, hablaba de los trabajadores estatales, del sector no estatal, que también se benefician, por decirlo de alguna forma, de esta normativa. ¿Qué alcance tiene, dónde se aplica fundamentalmente este decreto? Bueno, el decreto se aplica en el propio lugar de trabajo, pero también se aplica en los espacios que son de uso común, como pudiera ser el espacio donde el trabajador descansa, el espacio donde el trabajador recibe los ingresos, en los trayectos, en las actividades fuera de la entidad, que son en ocasión de trabajo, que son promovidas por la institución, en los trayectos de los viajes, digamos, de trabajo, también pudiera suceder una de estas situaciones, y los trabajadores tienen derecho también a reclamar. No únicamente en el propio centro de trabajo. No, 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 no únicamente en el propio centro, sino que en todos los espacios que el trabajador esté en ocasión de su trabajo, puede ser objeto de una de estas situaciones, y puede también reclamar, por supuesto, plantear su queja. Ahora, un ejemplo concreto. Una vez recibida esta queja, que puede ser una queja, imagino, anónima o no, ¿cómo se procede entonces? ¿Cuál es el mecanismo para continuar entonces? Sí, bueno, la norma prevé la queja, pero antes de la queja también prevé las situaciones de orientación, de consulta, quizás alguien tiene alguna duda, y puede consultar a través de los canales que se establezcan. Tienen también la posibilidad de una comunicación, digamos, una alerta, quizás de la persona afectada, pero quizás de otra persona, de una tercera persona, que sienta que, bueno, que pudiera estar siendo vulnerado el derecho de alguien, y se puede acercar, alertar, a comunicar, a interesarse, y bueno, definitivamente cuando la persona o una tercera persona siente o de manera anónima siente que está siendo vulnerado uno de sus derechos o alguno de sus derechos en esta materia, puede plantear una queja, y a partir de ahí, bueno, eso es lo que activa el protocolo. Tenemos que decir que el empleador está en el deber de garantizar un entorno de trabajo seguro, tanto para todos los trabajadores, tanto en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, como en el ámbito de la disciplina laboral, como desde el punto de vista de la participación de los trabajadores, del acceso al disfrute de todos sus derechos, y es responsabilidad del empleador, pero no solo el empleador, sino también de conjunto con la organización sindical, ya que el sindicato en representación de los trabajadores debe garantizar también la presencia tanto de la persona afectada, como bueno, de la persona que incurre en esta situación, en los espacios donde se desarrollan estos análisis, nosotros creemos que el papel del sindicato también es importante, y que el empleador debe velar por esto, por promover ese entorno. Claro, yo le propongo, Ingrid, hacer una pequeña pausa en este diálogo, porque hay mucho más para seguir conociendo justamente sobre este tema tan interesante, un decreto necesario, y hoy estamos conociendo otros detalles sobre este particular. Hasta el momento es importante destacar que, o sea, hasta el momento de su aprobación, en Cuba no existía una ley que respaldara, sobre todo a las víctimas por acoso en el entorno laboral, solo se tipificaba como delito dentro de nuestro código penal, y también del código de trabajo. O sea, si ha necesario una norma específica, que incorporara el tema de la violencia, del acoso, también de la discriminación en el espacio laboral, o las relaciones de trabajo, para poner freno a estas acciones, que no solo se ven a menudo en los dramas de televisión, sino también en la realidad cotidiana. Hoy tocamos este tema aquí en Tiempo Real, y lo seguiremos haciendo más adelante. Breve pausa, ya volvemos con otro de nuestros segmentos.